Amaya DJ, tocando en vivo 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 Como la luz del sol Puro fuego que se anhelan Sabe pedir perdón El somo de nuestra aventura Sobre el amor Resufecha y decimina Que la luz del sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!